Eres mi cosita loca, mi cosita loca Me gusta todo de ti Me prendo cuando me tocas, bésame la boca Quiero que seas para mi Eres mi cosita loca Cuando te siento cerca a mí Se me acelera el corazón Y se me vuelve una obsesión Me quema por dentro Eres mi cosita loca, mi cosita loca Me gusta todo de ti Me prendo cuando me tocas, bésame la boca Quiero que seas para mi Eres mi cosita loca Mi cosita loca Me gusta todo de ti Me prendo cuando me tocas, bésame la boca Quiero que seas para mi Eres mi cosita loca Me prendo cuando me tocas, bésame la boca Oh, 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 oh